Hábitos que tiene el dominicano, hábitos que tiene el dominicano. Bueno, de estar chupando a los dientes como que tiene algo ahí. ¿De que tiene algo? Sí, limpiándose a los dientes es un hábito negativo. Negativo. Vamos a hablar de los dos hábitos en general que tiene el dominicano. El dominicano tiene el hábito de donde quiera apoyarse y poner un pie en la pared, no importa que esté blanque y recién pintada. Como si estuviera cayendo. Como si fuera un perro meando, sí. También hábitos del dominicano es llegar tarde, porque él no va a ser el primer pariguayo que va a llegar. Hábitos del dominicano. Hábitos del dominicano. Esté donde esté, si le comí esa nariz, guáquete y sacudió el dedo. Claro, y estornuda. Eso es hábito del dominicano. Yo tengo un tío que estornuda. ¡Ey, sí! Sí, ni que le eche. Ni que le eche. Sí, en serio. Ahí dice así. Sí, en serio. Hábitos del dominicano, pararse donde quieran en el vehículo a orinar hasta que llegue a Nueva York, que allá no orina en un palo de luz. Pero aquí sí. Aquí, donde quieras. Donde quieras, para. Hábitos del dominicano. Manejar mal. Es un hábito de nosotros. Ya, ya. Sí, sí, sí. No respetamos ninguna señalización de tránsito. Otro día iba yo, Gordi, por la calle y yo, ah, ¿qué es lo que se hace el estrero? Y doblen un ahí. Cuando vuelvo para atrás, ¿qué sabe que se hace el estrero? No doblen un. ¡Puente todo, 971-9830! Desde volviste a ver que se hace el estrero, chivado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! para mí dejaste de ser una lagra ahora era profesional lacrón No, una lacra, tú sabes que cada quien se pone en el lugar que corresponde. Es, me lo haré. Felicidades, un trabajador incansable. Por ejemplo, Ari fue a mi casa y dijo, diven las condiciones que impulsan nuestros padres a nosotros. Claro, claro. La almohada tuya es un chicharrón, claro. Claro que sí. Yo fui, yo fui. Ok, dale. Dale, mi hermano. No, no, que te felicite porque tú siempre está en trabajo, veo tus estados, siempre está trabajando. Hermano, hábitos del dominicano. Que tiene que desayunar, comer y cenar, los tres golpes. Ah, sí. Pero he pesado. Quiero mandar un saludo especial para la ingeniera Sutavera, la ingeniera Patricia, Carlos Miguel Cunullo, Luis Chirrocelo y Juan Carlos Cintura de Villagosal. Bien. En África el hábito es una sola vez. Tranquilo, estamos hablando de dominicano. Hábitos de dominicano, siempre andar tirado a muerte. El dominicano tú nunca lo vas a oír rechazando nada y diciendo que está súper bien. Aquí aliviado, aquí entre dos, comiéndome en cable. Yo estaba hablando con un empresario antes de ayer. Y yo, y entonces, ¿cómo está la vida? No, bien, bien, dice. Sí, sí, bueno, esto no está fácil, ¿no? Pero millonario. El tipo mío, sí. Pero el tigre está sólido, pero no como banínte. No. Hábitos del dominicano. Quítale, le da a los muchachos cuando los llevo risol. ¿Hasta qué edad que pagan? Hasta los diez. Él tiene nueve, teniendo doce. ¡Eh, eh, eh, eh! El muchacho tiene barba, ya. Mami, pero son doce que tengo, cállate, muchacho, el diablo. Hábitos del dominicano, ahí enganchándome en el comentario del chivato. No leer donde quiera que vaya. La puerta ahí se empuje, él jala. El jala, él empuja. Cumple, tumple, tumple. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Son hábitos del dominicano. Hábitos del dominicano. Que el ná se lo encuentra bien. Sí. Todo lo critica. ¡Oh, diablo! Todo esto le falta un ching de sal. Esto le falta a Sastón. Te marrán, te marrán los coedones. ¡More! More, oíste a Soto los otros días. Santiago ha sido tierra olvidada por todos los presidentes. Ahora están invirtiendo en Santiago. Soto, no, esta maldita controidera. Soto, no, esta maldita controidera. Soto, no, esta maldita controidera. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ya que tú perteneces! ¡A tú perteneces ya! Estamos en hábitos del dominicano, Lampón. A hábitos del dominicano. Apiace, tú puedes ir por una emergencia. Y si agarras a un ladrón, tú te vas a pegarle una galleta. ¡Es verdad! Y no tiene nada que ver contigo, ni a ti te robó. Ni a ti te conozco. Ni a ti, ni a ti. Pero es un ladrón. Loco, que vi un video de un viejo que salió. ¡Aquí no es en esta comunidad! ¡No se puede robar! Y viene y pim, pam, y le da un pecozón que lo tumi. Y dice el otro. ¡Eh, pero es aquel ladrón, ese no! Ese que está sin camisa. ¡Buenos días! ¡Buenos días, muchachos! ¡Ey! Gordi, Gordi, hábitos del dominicano. Sí, sí, sí. ¡Señor! Recortarse de carro ajeno. Mi mano, ese carro no es suyo. Deja que recortarse de ese carro. O el fresco. Oye, oye, oye. Si no puedo ser el dueño yo, 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 nunca podrás... ¡I love you, baby! ¡I love you! ¡Eh! Lo bueno es que lo hace con tu y River, con tu y Echo. Yo, 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 nunca podrás... ¡No, no, 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 no! ¡Ovitar! ¡Eh, eh, eh, eh! Sí, sí, sí. Con Echo y Cruz. ¡Eh, duro! Hábitos del dominicano. Cuando hay una patronal en el barrio, siempre hay el presidente de la Junta Vecina. Yo te entro. Yo soy el presidente de la Junta Vecina. Hay que dejarte entrar. Venga acá. Es una fiesta, una actividad privada. ¿Verdad? Quiere entregar a ti a él y a los amigos de él. Exactamente. Porque es el presidente de la Junta Vecina. ¿Y? Cuando tiene un caguito de agua, quiere entregarse a todas partes y exigir que la tiendas de primero. ¡Hábitos del dominicano! ¡Buenos días! Soy local. Soy local. ¡Aló! ¡Aló! ¿El eco es Toño? ¡El eco es Toño! ¡El eco es Toño! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenos días! ¡El eco, llamando! ¡Buenos días! ¡Son hábitos del dominicano! ¡Dominicano! ¡Dominicano! ¿Soto? ¿Sabes lo que dice? ¡Decíle feo y hay tiempo! ¡Ah! Quieren decirme así. Aunque aquí me pusieron una foto y me veo muy prieto. ¡Hay que quitarla! ¡Eh, eh, eh! ¡Hay que quitarla! ¿Y qué tú quieres que sea? ¿Tú quieres salir blanco? No, yo soy ahumado. ¡No así! ¡No eres crema! ¿Hábitos del dominicano? ¡Llamar al otro por su defecto! ¡Soto es prieto! ¡Ven, prieto! ¡Ve acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, gambado! ¡Ve acá! ¡Cojo, cojo! ¡Cojo mucho! ¡Soto es testículo! ¡Granú! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenos días! ¡Dime, ven, ven! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Papá! ¡Habito! ¡Felicitar por aquí a Bebo Zapata, le está de cumpleaños hoy! ¡Buenos días! ¡Buenos días campeones! ¡Buenos días, compañeros! ¡Buenos días, chaguito! ¡Ey! Aguanta, quiero felicitar al mary del equipo mío, Nelson, que siempre está en sintonía con estos programas. Ah, pero bien, muchas gracias El equipo de softball Hábitos de dominicanos Sí, hábitos Y todo el mundo mira Usted va a caminar Y todo el mundo mira Esos hábitos de nosotros dominicanos Lo quiero hacer ¡Ey! Hábitos de dominicanos también Toca la bocina por todo, para saludar a la gente ¡Ey! En serio, tú sabes que en Estados Unidos Eso no es así Yo saludo con bocina A los que caminan por aquí Ya ellos saben En tiempo de pelota Y los otros me veo Tretón Yo pensé por una boda ¡Háblame bien! ¡Háblame bien! ¡Háblame bien! ¡Háblame bien! ¡Hábitos buenos también! El dominicano todavía Todavía El dominicano es solidario El dominicano va pasando Un chino de agua Te da agua Y sé que mudaste Te mudas Allá en el campo había que decirles Tío a todo el mundo Eso era un hábito Tío a todo el mundo 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 Hay que cumplir De verdad Un hermanito de la iglesia Buenos días Hola Adios del dominicano Hey Publico una foto de David Como quedo Está en proceso de recuperación Ni nosotros lo vemos Está en recuperación y nosotros casi lo vemos Después que él salga ya ahí sí Adios del dominicano Enamorarse de una tipa que está superior a él Ay sí, ay sí Quiere sentir el peo por encima de la naga Claro Y no puede mantenerle los gustos Por eso mismo, vive el liado Los gustos, que no, que viste caro Porque tenía un viajante que lo puso a vestir caro Está montada, la gasolina es caro Entonces no tiene tiempo que mantenerla Hagan como yo Mejor hay que darme a mí Lo mío es baja gama De barrio para allá De jurunera para allá Que se sientan bien Exactamente Bien, chivato ¿Vadio? Metro Hábitos del dominicano Metro Abre ahí Abre ahí Hábitos del dominicano Dale sin condón a la mujer ¡Eh! ¡Eh, metro! ¡Eh! ¡Eh! ¿Lo oíste? Yo no tengo ese hábitos Metro, eso es verdad Porque ellos entienden Y sí, si lo hacen Si se lo quitan Se lo quitan a la misma salida Después del primero O sea, que el primero es el que enferma El enferma, sí Buenos días, buenos días Hábitos del dominicano ¡Ja, ja, ja! ¡Helo! 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 El peso completo ¡El peso! ¡Hala niño! El primero Está yo porque el domingo Cumplo años ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre mis hijos Pero este era un peso pesado oliviano completo el peso completo oye hábito del dominicano criticar su jefe acabar con su jefe y no respetar su jefe eso sí es verdad encontrarse todo lo que hace malo por eso que un hábito del dominicano que tú que ha viajado a varios países quiero que me lo corría de nosotros somos los únicos que aplaudimos cuando el avión aterriza no ya los colombianos colombianos también ya sí pero pero creo que nació aquí esa vaina algunos aplauden claro cuando el piloto da mucho túnbalo y discutir sin pensar y discutir sin saber si manejar si manejar el tema de discusión y lo que dice eso es sin saber discutir lo indiscutible me dice peguero desde massachusetts ser el detractor número uno del dominicano en eeuu en otro país nosotros mismos somos los que nos criticamos nosotros no apoyamos que un dominicano te ve a ti y empieza a hablarte en inglés y tú vas forzado y ella dominicana hablando inglés porque tú no es dominicana porque tú me la pones tan difícil hermano tú estás en estados unidos adelante así me dijo una en una baker en una repostería exacto y ella hablando en inglés 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 después habla en español dime qué es lo que tú quieres lo que es lo que es muy bien hábitos del dominicano la base de la mano ya cuando queda el último chin de comida en el plato cuando se acuerdan que tenían que lavarse la mano ya casi terminando ahí es que se la en los restaurantes yo he visto la gente lavándose la mano en el mismo plato un hábito malísimo del dominicano que antes en el consulado supuestamente se quemaba mucho por eso dar detalles de más cuantos hijos usted tiene bueno yo tengo siete cuatro con la mujer mía dos en una y otra pues la mira luís malbuena desde mago dice hábito del dominicano exagerar todo y y ponerle de más y ser hablador y se te da un pellico dijo un cacho le di dos estrellones pues es verdad o sea exacto no es para que cruce el carro nada antes el dominicano salí a buscar los plátanos maduros cuando no aparecen todo el mundo quiere comer plátano maduro cuando algo está escaso todo el mundo se antoja de eso es un hábito de dominicano cuando no hay mango el dominicano está loco cuando es mango y lo compra carísimo y siempre viene aquí allí en tal sitio hay aprovecha quiere ver tú di que queda un poco allá un tío como tú ves peina la zona buen día mis hermano hijo de tuta hábito del dominicano pasa un choque todo el mundo que va en el carro se para a ver el tapón ya tú sabes si el tapón se es por los por los pendencieros que se forma el tapón en la mayoría en la autopista duarte chocando carros y cayeron de aquel lado de los matorrales no estaban en el medio y había un tapón en el medio yo no había visto nada para que los carros los matorrales lo bueno que la gente se desmonta cuando hay una gente con una sábana tapas y elegísimo él está él es de santiágoras y él va por la tomayor del rey para allá hay un muerto y se desmonta porque uno tiene familia yo lo he visto mejor yo lo he visto que no se desmontan que paran el carro lo ponen a cero milla y empiezan a mirar tenemos familia pero yo yo vi un membro y que fue un accidente no un bizcocho yo soy así mucha gente y yo me quedo callado y después te responden eso pasa mucho en la relación de pareja claro dominicana tú te quedas callado ya va a la habitación por tal cosa hábito del dominicano enamora a todo el mundo en el caso de los hombres usted no sabe la presa que vaya a caer tirale la ganzúa a todo el mundazo si rebaló malo pero si pico jale la caerba ¿cómo va a ser mamasota? me pasé contento ¿qué me ha dejado? bien porque yo me... yo muchachos yo abro que tú siempre... tan chula te guayate, te guayate piso limón piso limón ¿y no le dijiste que era relajado? no, no, no no me digas es un clásico no mentira yo me voy a lo seguro yo si después que ella te besa ahí tú sabes que te enamoras ay buenos días, buenos días buenos días, señores 20 metros allá ella pasa por el bloqueo piripiropi el único que cuando un amigo tiene un negocio le pide rebaja pero si se lo compra a otra persona lo compra el precio que es y deja propina dice que tú eres amigo mío, ayúdame o sea, pero la ayuda debiera hacer que tú me apoyes en mi negocio claro que tú me ayudas a progresar no que cada vez que tú vayas yo te vea como una molestia no le presto amigo ni a familia por eso hábitos del dominicano hábitos del dominicano poner un negocio porque a Goli le está yendo bien yo no sé de ese negocio yo no conozco nada de esa baila pero yo quiero poner un negocio es que se paró fue a fulano puso una distribuidora de ropa muchacho entonces viene tú a poner una sin saber de ropa sin saber de ropa por eso que quiebran te tumban ahí y agarran y la primera paca se la mandan de los dos primeros jeans enteros y los otros cortos por las rodillas ay mi madre ¿sabes cuál es el sueño de papi? poner una renta car pues no sabe ni siquiera manejar oiga ajá si a ver ¿cómo lo saca? no el tiempo le ha querido eso una renta car pues no nunca aprendió ni siquiera a manejar bueno que comience con los animales ya en el campo ah sí eso sí la vaca de revés si burra car burra car la vaca no va a revés hábito del dominicano hábito del dominicano levantarse tarde aunque tenga que estar temprano en un lugar claro claro porque es que llega tarde el lugar claro mientras más cerca vive del lugar más tarde llega sí hábito del dominicano hábito del dominicano hablar voceado el que quiera saber lo que un dominicano va a hacer el día entero que lo escuche hablando por teléfono para que tú veas diablo no yo estoy aquí ahora en la emisora pero cuando yo salga yo voy a la sirena del embrujo de un pronto a retirar un envidito que me envían y de ahí voy para casa porque a la tarde tengo una reunión con el chivato diablo sí yo creo que el único hábito del dominicano en el mundo entero es ese ¿tú sabes quién soy yo? ¿eh? ¿tú sabes quién soy yo? ¡eh! finalmente metro buenos días buenos días buenos días hábito del dominicano saber de todo ser todólogo en la guerra de Ucrania no hay gente que sabía más que un dominicano sobre la guerra ya ustedes saben y hablando de Putin y de todo el mundo ¿qué está hecho? y solución te dan la solución yo sé cómo resolver eso yo sé cómo resolver eso dan solución y toda la vaina a los gringos le tienen una solución Putin probó una vaina nuclear boom y los americanos ahora proban otra yo sé que fue un dominicano que le dijo pruébala para que le meta miedo ¡eh! ¡746! ¡háblame este! como 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegao asquerosamente pegao ¡cájo! ¡háblame este! ¡cájo! Gracias.